¿Se ha preguntado cuánto tiempo y dinero pierden los colombianos para protegerse de la delincuencia? ¿Cuántas acciones de inseguridad resultan irreparables día a día? El Partido Conservador, preocupado por la integridad de todos los ciudadanos del país, busca ser la fuerza que le devuelva a los colombianos la confianza, dignidad y el progreso que en campos y ciudades se ha perdido. Junto a los más de 12.900 candidatos a alcaldías, gobernaciones, asambleas, consejos y juntas administradoras locales, los conservadores defenderán el orden y la autoridad y llevarán con la frente en alto su bandera insignia. La seguridad cotidiana. Vote Conservador por la seguridad cotidiana. Ingrese en nuestra página www.partidoconservador.org y haga parte de la fuerza de la gente.